¡Suscríbete al canal! No, pero en la Champions, de fracaso en fracaso, sí va. No, no, yo no le damos fracaso a eso, vamos. Si no, fracasan 25 cada temporada, pero bueno, yo no soy... Hombre, porque te dan mucho dinero, ¿no? Y muchos jugadores, ¿no?, cada año para conseguirlo. No, sí, juega. Pero un éxito no es, desde luego. Juega contra pobres, sí, los demás equipos... A unos se les atreven a decirlo, a otros no. Yo no sé por qué no se atreve la gente a decir, oye, te dan un buen equipo en el Múnich, te dan un buen equipo en el Manchester City y acabas palmando dos eliminatorios antes de la final. Si tienes 25 títulos, ¿qué más quieres que gane, Guardiola? Bueno, es lo que se le pide, ¿no? ¿Eh? Y lo logra, claro. A Champions, digo. Ah, bueno, a Champions, se la pedimos a todos. Por eso esta es una Champions donde fracasan al final 10. Y es más, hay gente que gana la Liga y termina echando al entrenador porque no ganaron la Champions. O sea, cuando más favoritos hay, más fracasados tendremos al final de temporada. Pero, claro, el nombre de Guardiola invita a tantas cosas. Vamos, que grupo súper complicado el de Guardiola, ¿eh? No, no, no. No, yo estoy confundido. Tú no puedes establecer el nivel de un entrenador porque... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!